Hola, qué tal amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Hace unos días les hablé sobre qué podría mostrarse según mi punto de vista en el próximo panel de Mortal Kombat que tendremos el día 26 en San Diego Comic Con. Y hoy les traigo algo diferente. En esta oportunidad no va a ser mi opinión, sino que va a ser la opinión de otro creador de contenido relacionado con Mortal Kombat. Y esto va a ser parte de una serie de videos que voy a estar haciendo con diferentes clases de creador de contenido siempre relacionado con Mortal Kombat. Hoy les traigo el primero y voy a dejar que el mismo se presente. Hola a todos, soy Max de Maximum Damage. Muchas gracias Interloco por invitarme a tu canal a hablar un poquito ahora de Mortal Kombat 1. Y aprovecho esto también para invitar a todos a que se sumen a mi canal, en donde van a encontrar contenido sobre todo lo nuevo que vaya sacando Mortal Kombat. Muy enfocado sobre el lore, sobre la historia del juego y también bastante sobre los juegos para los dispositivos móviles, como es el Mortal Kombat Mobile y el Mortal Kombat Ons Locked. Así que están todos invitados a visitar mi canal. ¿Qué crees que veremos en el panel de San Diego Comic Con? Bueno, se nos viene la San Diego Comic Con y ya tenemos toda la esperanza puesta en que nos presenten el año 2 de Mortal Kombat 1. Vi que está planificado para una hora el panel, pero realmente no creo que tengamos una hora de contenido nuevo. Seguramente la mayor parte de esa hora esté rellenada con las típicas preguntas que le hacen Ed Boon, como por ejemplo, que grite el Get Over Here para el público, cosas así. No sé si abrirán preguntas también para la gente que le pueda preguntar cosas, pero van a estar para mí las típicas preguntas de siempre de cómo planifican las fatalities y esas cosas que los fanáticos que lo seguimos ya lo hemos escuchado un montón de veces. Sobre el contenido nuevo específicamente, yo me imagino que vamos a tener un trailer de dos o tres minutos, no más que eso, en donde el gran jugo de ese trailer va a ser presentarnos la expansión del modo historia. Así que ahí seguramente veremos escenas, fragmentos muy cortitos de esa expansión de la historia, probablemente mezclados con jugabilidad de los personajes que se deberían agregar para que ese modo historia funcione. Que bueno, por los leaks y el data mining ya sabemos un poco de qué se puede venir, no me espero ninguna sorpresa en ese sentido y seguramente en esas pequeñas muestras de jugabilidad muestran también algo de contenido nuevo. Puedo imaginarme una mesa nueva para el modo invasiones, algún ataque nuevo de algunos personajes ya establecidos. No mucho más que eso y terminando el trailer mostrarían si una escena hecha en renderizada de el combat pack 2. Para mí esas van a ser las dos grandes presentaciones, digamos, todo en un trailer pequeño. Que va a ser el nuevo modo historia que seguramente va a contener esos personajes nuevos que van a necesitar ese modo historia como un paquete propio, una actualización del Mortal Kombat 1 como pasó con Mortal Kombat Aftermath. Y después por separado el Kombat Pack 2 que eso es lo que el contenido que se va a ir lanzando en el rancurso del tiempo, en el rancurso del año. Y ese justamente Kombat Pack 2 que en donde nos muestran los personajes que va a tener ese Kombat Pack, ninguno de esos personajes va a estar ya creado. Entonces solamente nos van a mostrar una imagen como pasó durante todo el año 1 con el Kombat Pack 1, que en todos los trailers aparecía la misma imagen al final, digamos. Así que eso es lo que espero de ver de Mortal Kombat 1. Bueno, de ese trailer, si bien va a ser cortito, después vamos a tener un montón de tela para cortar de eso, analizando cada escena, sobre todo si tiene escenas del modo historia, que es lo que más me gusta a mí. Pero de nuevo, creo que toda la obra va a estar rellenada con otras cosas y no con contenido nuevo. Espero que me sorprendan, pero bueno. Puede ser también que veamos, si bien no está relacionada directamente con Mortal Kombat 1. Pero me imagino que podemos tener un trailer para la próxima película de Mortal Kombat Legends, The Fall of Edenia. Que me imagino que debería salir más cerca del fin de año, por octubre, por ahí. Así que ya deberemos tener un trailer. Y tal vez no espero un trailer de la próxima película live action, pero capaz que un logo. Puede ser que nos presenten un logo como anunciando que se va a venir en el próximo año. Bueno, así que esa es una expectativa por ahí muy estirada de lo que espero. Lo que seguro vamos a tener es un trailer cortito, pero con muchas cosas, mucho contenido. Y capaz que algo más extra que puede estar relacionado con las películas de Mortal Kombat que se vienen. ¿Cuál es tu opinión del año 1 de Mortal Kombat 1? ¿Cuál sería tu balance de este primer año? Bueno, un balance del año 1 de Mortal Kombat 1. Creo que hay muchas aristas para tocar acá. En general creo que ha sido un año que ha polarizado mucho las opiniones de los fans. Especialmente los que suelen llevar la contra somos los viejitos, los que venimos con Mortal Kombat desde hace muchos años. Y por ahí no necesariamente estamos satisfechos con el nuevo camino que va llevando la franquicia. Pero en general creo que ha sido un muy buen juego. Capaz que comparándolo con otros Mortal Kombat más recientes no ha tenido todo el éxito. De hecho Mortal Kombat venía en un crecimiento en nivel de ventas exponencial. Entre Mortal Kombat 9, el Mortal Kombat X vendió más que el 9, el Mortal Kombat 11 vendió más que el X. Y ahora el Mortal Kombat 1, no tengo las cifras pero estoy bastante seguro de que no vendió más que ninguno de los otros 3. Pero, o sea, así que si lo comparamos no ha sido el mejor de los juegos. Pero no necesariamente es un juego malo. En remedio de todos los otros sigue siendo un muy buen juego con muchísimo contenido. Sí me gustaría enfocarme en la historia que es lo que a mí me apasiona de Mortal Kombat más allá de la jugabilidad. De hecho si alguna vez nos cruzamos online jugando seguramente cualquiera me puede batear el trasero. En cuanto a la historia, creo que yo me esperaba un reboot duro de la saga. Y no este soft reboot que ya lo hemos tenido varias veces. En donde Liu Kang crea una nueva línea de tiempo, ¿no? Hablando del modo de historia en sí, los primeros capítulos en donde se nos muestra este nuevo mundo me parecieron muy interesantes, muy buenos. Y la segunda parte de la historia ahí para mí ya decae mucho, pero no necesariamente porque la historia esté mal o esté mal contada, sino porque volvemos a repetir la temática de todos los juegos anteriores que son las líneas del tiempo y los universos paralelos, etc. De hecho tenemos esas historias desde Mortal Kombat vs DC, en donde se encuentran dos universos distintos. En Mortal Kombat 9 tenemos el viaje en el tiempo a través del pensamiento de Raiden que empieza a modificar las cosas. En Mortal Kombat X tenemos un salto en el tiempo al futuro, si bien la propia historia del juego iba y volvía entre el futuro y el pasado para contarnos el desarrollo de las nuevas generaciones de Mortal Kombat. En Mortal Kombat 11 tenemos de nuevo el tiempo como factor principal en donde Kronika detiene el tiempo y Liu Kang tiene que revertir todo al pasado. Y Mortal Kombat 1 llega para presentar un nuevo universo desde cero y en la segunda mitad de la historia volvemos a esto de las líneas de tiempo. Aparece Jansun, aparece el amuleto de Shinnok, volvemos a repetir muchas cosas. Y ahí creo que decae bastante la historia, de nuevo, no porque esté mal escrita, porque me parece que sea mal en sí, sino porque ya se está tornando repetitiva. Hace muchos juegos que tenemos la misma temática. Así que ese es mi balance, una historia que también ha quedado medias porque arranca muy bien, pero no termina por ahí de la mejor manera. Y siempre que jugamos con las líneas de tiempo terminamos con muchas contradicciones y después está lo que uno personalmente hubiese hecho distinto. O sea, yo no quiero juzgar al escritor de la historia si tengo mis opiniones sobre lo que yo habría hecho distinto. Y creo que Mortal Kombat 1 quiere mostrar muchos inicios de personajes y hubiese estado bueno que algunos queden para más adelante. Por ejemplo, tenemos a la cicatriz de Kuali Yang. Tenemos por qué Kuan Chi es pálido. Tenemos toda la historia de Ermac resumida en un solo juego, en donde se lo crea a través de almas. Es malo, en la siguiente escena ya se vuelve bueno. Y cuando sale el personaje DLC, está ahí en un medio, en un mix, que no sabe si es bueno o malo. O sea, toda la historia contenida en tres escenas, si se quiere, y un ending. Tenemos a Kenshi ciego. Entonces, todas esas cosas capaz que yo lo hubiese expandido más en el tiempo y hubiese dejado algunas cosas para el Mortal Kombat 2, ¿no? O las secuelas de este Mortal Kombat. Así que, bueno, ese en general es mi balance de la historia. Creo que tiene momentos muy buenos. Como siempre pasa, todo muy amuchonado en la historia que se quiere contar en un par de horas de escenas. Y sí creo que la historia se está volviendo muy repetitiva con esto de las líneas de tiempo, los viajes en el tiempo, o cualquier cosa que tenga que ver con el tiempo, ¿no? Así que, bueno, ahí está un poquito mi esperanza para el futuro, que se deje de usar esto de las líneas de tiempo. Pero bueno, sabemos que esa esperanza la tengo que dejar para el Mortal Kombat 2 o la secuela. Esperemos que no sea otro reboot y que sea una historia que sea más lineal con la nueva línea de tiempo creada por Liu Kang. Sé que no lo puedo esperar para la expansión de este Mortal Kombat 1, porque ya conocemos por el data mining de qué va a venir esta expansión de la historia. Así que, bueno, dejo mis esperanzas para el Mortal Kombat 2. ¿Cuál es tu opinión de la saga en la actualidad? Si podrías hacer un balance. Bueno, hacer un balance de toda la franquicia de Mortal Kombat, podríamos estar hablando mucho tiempo, ¿no? Voy a tratar de resumirlo en la parte que a mí más me interesa, como dije en la pregunta anterior, que es la parte de la historia. Y de nuevo, siendo un puritano de la saga, no puedo decir que estoy del todo contento con el camino que está tomando Mortal Kombat, que no tiene que ver con la historia en sí, sino ya cómo se maneja la industria, ¿no? Es el gran cambio, desde mi punto de vista, de lo nuevo con lo viejo. Y algo en lo que yo suelo insistir mucho es el toque de la nostalgia. Siempre lo pasado va a ser mejor porque siempre vamos a haber conocido algo en un momento de nuestra vida donde nos ha tocado de manera distinta. La decadencia, si se quiere, si podemos hablar de decadencia, de nuevo, todo es una opinión muy personal. De Mortal Kombat no empezó en estos nuevos juegos, sino yo creo que desde Mortal Kombat Deception, ¿no? Hay Mortal Kombat Deception con el modo Conquest, que a todo el mundo le encanta el modo, pero ese modo nos trajo muchísimas contradicciones en cuanto a la historia propia de Mortal Kombat, y los periodos y los tiempos, etcétera. El último juego, si se quiere, así bien firme en cuanto a historia, fue Mortal Kombat Deadly Alliance en el 2002, ¿no? Y el primer juego que fue escrito por John Bogle. Ya para Mortal Kombat Deception, como dije, con el Conquest se empezó a mezclar muchas cosas, aparecieron mucho más escritores, aparte de John Bogle, porque la historia que había que crear era mucho más grande, y también en Mortal Kombat Deception es donde aparecen los personajes metidos a la fuerza, si se quiere. Por ejemplo, Cabal, que aparece en Mortal Kombat Deception, cuando en teoría en Mortal Kombat Deadly Alliance nos contaban que había muerto. Entonces, ahí empezamos a jugar con estos de, uh, en realidad no se murió, sino que quedó muy malherido y alguien más lo salvó. Ni hablar después con Mortal Kombat Change, con Goro y Shao Kahn, por ejemplo, que estaban claramente muertos según la historia contada por Deadly Alliance. Así que, yo creo que todo esto que vemos ahora, en realidad no es de ahora, sino que empezó a suceder hace mucho tiempo. Y ahora tenemos mucho peso en cuanto a la comunidad de los jugadores profesionales de Mortal Kombat, lo cual hace que el foco esté mucho en qué personajes tienen que estar y no en qué personajes son los mejores para la historia del juego. Eso provoca que tengamos decisiones como las que sucedió en Mortal Kombat 11, en donde Baraka tenía que volver al juego después de su ausencia en Mortal Kombat X, y cómo lo hacían volver, siendo que había muerto en Mortal Kombat X. Y bueno, y eso llevó a la decisión de Kronika deteniendo el tiempo, ¿no? Entonces, volvieron personajes del pasado con los del futuro y todo mezclado, ¿no? Entonces, sabemos hoy que la historia no es el fuerte de Mortal Kombat, porque las decisiones que se toman no están relacionadas a eso, ¿no? Atrás quedaron las épocas de John Tobias, en donde él mismo era el co-creador de Mortal Kombat, entonces tenía un poder de decisión muy grande y como él escribía la historia, entonces todo lo que se hacía estaba relacionado con la historia del juego. No creo que vaya a cambiar esto, sí, aliento y aplaudo que haya un escritor estable en Dominic Cianciolo, por más que no sea por ahí el favorito de muchos, sí aplaudo que haya alguien estable contando la historia de Mortal Kombat, sí, de nuevo creo que hay mucho riesgo de que cada juego sea un reboot, porque tienen que aparecer X personaje, uno pensaría, bueno, no sería más fácil dejar de contar una historia de Mortal Kombat y simplemente hacer un juego en donde aparezcan personajes y se peleen, sí, pero creo que la historia de Mortal Kombat es algo que destaca la franquicia entre todas las otras, y eso lo vemos en los modos de historia, los modos de historia son muy estables, o sea, son repetitivos, no en la historia que cuentan, sino en el formato, o sea, son cuatro pelias con un personaje y ahí pasamos a cuatro pelias con otro personaje y parece que todo el mundo le puede ganar a todo el mundo, entonces ya queda más rara la historia ahí, eso se podría mejorar por ahí con las cinemáticas o con los modificadores, que se usan mucho los modificadores en los juegos, en los modos de juego para un jugador, agregar esos modificadores también al modo de historia, no sé, me imagino, tomando Mortal Kombat 1, está peleando Raiden contra Shao Kahn, siendo que Shao Kahn debería ser, o perdón, el general Shao debería ser mucho más poderoso, bueno, hay que darle armadura, ¿no? un modificador de armadura, cosa que nosotros cuando peleemos contra Shao Kahn, sintamos que estamos peleando contra alguien mucho más poderoso, y capaz que la pelea no deba terminar en que lo derrotamos, sino que la parte jugable termine cuando logramos sacarle un 50% de vida, y ahí pasa una cinematográfica en donde, no sé, Raiden esté sufriendo y agarra el amuleto que le dio Liu Kang con los poderes del rueno, lo rompe, lo consume, y en ese rayo que consume a Raiden, termina derrotando a Shao Kahn, no sé. Creo que hay formas de mejorar el modo de historia, pero, volviendo a lo que venía hablando, que me fui un poquito por las ramas, perdón, sí creo que está, que el modo de historia no va a desaparecer, ¿no? porque es algo estable de Mortal Kombat, y de hecho, las otras franquicias la han seguido, la han copiado, ¿no? la han tomado Mortal Kombat y la han agregado a sus propios juegos, así que yo creo que vamos a tener esta estabilidad, entre comillas, por mucho tiempo más, hasta que aparezca un diferencial, o hasta que la gente pierda el interés, así como veo que, tenemos tres grandes franquicias, en el mundo de los juegos de pelea, que son Mortal Kombat, Street Fighter y Tekken, junto con Street Fighter, Mortal Kombat fue parte del revival, de los juegos de pelea, Tekken logró sobrevivir, sobre su mismo espíritu de siempre, y las otras franquicias han caído, entonces, creo que Mortal Kombat va a seguir vendiendo, solo por el nombre de Mortal Kombat, y eso va a llevar a que, hoy, siendo parte de Warner Bros., todo vaya mucho a lo seguro, o sea que vamos a ir teniendo muy de historia, y vamos a seguir, teniendo por ahí, estas dificultades, de que lo primero es, que personaje tiene que estar, para apoyar la escena, de los jugadores profesionales, y recién en base a eso, se arme una historia, entonces vamos a ver, muchos personajes forzados, por ejemplo, Noob Saibot, en el Mortal Kombat 11, que no tuvo nada que ver, en la historia, o sea, uno podía sacar a Noob Saibot, y la historia de Mortal Kombat 11, quedaba exactamente igual, no se modificaba nada, vamos a seguir viendo esos casos, por ahí, sí, espero que, teniendo un escritor estable, Dominic Cianciolo, pueda seguir, su propia visión, de lo que quiere, del nuevo reino, de Liu Kang, ¿no? Como dije antes, en la pregunta anterior, ya sabemos que, que la expansión de la historia, va a seguir jugando, con este tema, de las líneas de tiempo, y invasores, de otras líneas de tiempo, a la línea de tiempo, de Liu Kang, pero espero que, para el Mortal Kombat 2, o la secuela propiamente, ya sea una historia, propia de esta línea de tiempo, y que no haya, ninguna invasión, externa, creo que hay mucha tela, para cortar, en este nuevo universo, que se nos presentó, si bien, los personajes de Mortal Kombat, están terminando, más o menos, en donde iniciaron, Kenshi está ciego, etcétera, sí creo que hay mucha tela, para cortar ahí, con nuevas amenazas, no hace falta, que sigamos repitiendo, las mismas amenazas, de siempre, puede haber nuevas, así que bueno, ese es mi parecer, de la franquicia, como hasta ahora, no está, para mí, en el momento, ideal, como fanático, de la historia, pero, sí, sé que, la franquicia, está parada, en un punto, muy estable, y no se va a mover, de ese punto estable, así que bueno, mi esperanza, es, poder, tener, una historia, basada, en la línea de tiempo, de Liu Kang, sin invasores, de otras líneas, de tiempo, bueno, muchas gracias, Max, por participar, y bueno, no sé, si quieres decir, algunas palabras, finales, bueno, interloco, muchas gracias, por la invitación, a tu canal, y espero, que todos, vayan, y conozcan, mi canal, vean, mi contenido, y, me sigan, en las redes sociales, que siempre estoy dispuesto, a hablar, de toda la historia, del Mortal Kombat, que me apasiona, un saludo a todos, ¡Gracias!